Con la participación de 176 personas y 48 vehículos, se realizó ayer un simulacro escalarreal en el aeropuerto de Cancún, en el que se probó la eficacia del plan de contingencia del aeródromo para atender de manera exitosa una emergencia. En el marco del simulacro, se realizó una amenaza de bomba a un avión 737-800 de la aerolínea Aerotug Islands, con destino al aeropuerto de Cancún, con 52 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave fue objeto de una amenaza de bomba en vuelo, por lo que la tripulación aplicó sus procedimientos internos, dando aviso a la torre de control. De acuerdo a los procedimientos, se conformó el Comité de Operación de la Emergencia y el puesto de mando para la atención de la alerta. De acuerdo a la simulación, la amenaza de bomba resultó falsa, sin registrar lesionados ni daños materiales. La organización del simulacro estuvo a cargo de la Gerencia de Seguridad del Aeropuerto de Cancún, con participación de las demás gerencias del aeropuerto. El objetivo de la realización de estos ejercicios es que constantemente se vaya mejorando la capacidad de atención de los pasajeros ante cualquier circunstancia que se pueda presentar. Con imágenes de Joel Paul, Informo Paranotivisión, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.